Tengo un coete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un coete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, mil horas, mil horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil 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 horas Siento el amor de toda tu piel, mi cuerpo cada vez Estrella de verdad, es que enciende mi ser, misteriosa mujer Juego en la sensación, la novedad Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Que en tu edad, que en tu edad, que en tu edad, que en tu edad Sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por el que vas Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal Voy a buscar una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das Me ayudarás Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Que en tu edad, que en tu edad, que en tu edad Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Debo saber si es verdad, que en tu edad, que en tu edad Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si es verdad, que en tu edad Y debo saber si es verdad, que en tu edad, que en tu edad, que en tu edad Que tú me das, me ayudará Que tú me das Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Hasta que mi sueño se... Más que mi sueño se...